El comerciante Zenón de Sitio, a la edad de 30 años, pierde todas sus posesiones en un naufragio que le dejará totalmente arruinado. Lejos de hundirse en su miseria y de sentirse la persona más desgraciada en la faz de la Tierra, asume el desastre como una nueva oportunidad, como un nuevo giro en su vida o algo que lejos de aportarle cosas negativas, hará todo lo contrario, abrirle un sinfín de nuevas posibilidades. Lo que le llevará a filosofar e incluso crear una escuela de filosofía que tiene por nombre el estoicismo, cuya sabiduría sería llevada a la práctica por el mismísimo Marco Aurelio, el gran emperador de Roma desde el año 161 hasta el año 180 d.C., lo que nos lleva a pensar que ese naufragio está directamente conectado con el devenir de Roma en la época de Marco Aurelio, sus triunfos, sus conquistas, así como ser recordado por el mundo entero como un sabio y un filósofo unos siglos más tarde. Zenón de Sitio, a partir de esta experiencia, fundó la escuela estoica como una filosofía basada en la virtud, la tolerancia y el autocontrol. El estoicismo es a grosso modo una filosofía de vida que se divide principalmente en dos tesis o dos ideas principales. Para los estoicos existe una razón universal y divina que les infunde orden, movimiento y sobre todo racionalidad. A esta razón divina o Dios lo llamaron y llaman Logos, pues según su teoría, Logos es el que dicta el orden de las cosas, por lo que él, Logos o Dios es el que rige el orden incluso de lo que ocurre en tu vida. Para los estoicos, todo lo que ocurre tiene un porqué y un sentido orquestado por Logos. Otra característica del estoico es que tiene el firme pensamiento de que la vida te va a dar golpes y que la vida está llena de situaciones adversas y de gente mala que te querrá hacer sufrir y perjudicar. Sin embargo, y frente al pesimista, el estoico piensa que todo lo que sucede está coordinado para llevarte a lo mejor y que por adversa que parezca cualquier situación en el momento en el que te sucede, se puede salir de esas adversidades, si no más fuertes y con un nuevo abanico de oportunidades y posibilidades que en cierto modo están predestinadas para ti y ahora sí que está en tu mano afrontar lo que te viene con estoicidad. Es decir, con autocontrol y buen juicio. De ahí la frase hecha de aguantaré estoicamente lo que me venga, ya que hay ciertas cosas sobre las que no tenemos control y para las que no debemos preocuparnos, ya que está fuera de nuestro alcance, influir sobre ellas. Debemos centrarnos únicamente en sobre las que podemos controlar. Así, de este modo, encontraremos la verdadera libertad. También es fundamental para el estoico asumir y tener claro que las adversidades van a llegar antes o después, ya que el estoico es realista y es consciente de que la vida no es un camino de rosas, por lo que se prepara y forma para afrontar estas desavenencias cuando lleguen y así que el daño sea el menor posible. Y en el caso de que el daño se haya consumado inevitablemente, pues estar preparado material y psicológicamente para lo nuevo que surja de estos sucesos, ya que como digo, no somos responsables de lo que va a suceder. Pero sin embargo, sí que somos dueños de cómo afrontamos todo lo que ha llegado. Las desgracias o contratiempos en el estoicismo nos hacen progresar. No debemos limitarnos a soportarlos pasivamente, sino que debemos utilizarlos como resorte de nuestra transformación interior. Según Seneca, todo lo que nos hace daño nos enseña. Mediante la lucha frente a nosotros mismos y frente a los acontecimientos de la vida, nos perfeccionamos y nos hacemos más fuertes. Bajo esta premisa he realizado una lista de 5 películas en las que el estoicismo se manifiesta de forma más o menos evidente. Me encantaría saber alguna película más que trate esta doctrina estoicista y que yo no he metido en la lista, así que estaré encantado de leer en los comentarios cualquier propuesta que la querida audiencia me proponga. Ojalá me recomendéis alguna joya que se me haya pasado por alto. Por supuesto, si quieres conocer en más profundidad la filosofía estoica, debes acudir al ya nombrado Meditaciones de Marco Aurelio, Cartas al Ucilio de Seneca u otros muchos títulos de relevancia que existen por internet y en librerías. Yo con mi pequeño aporte y a través del cine voy a tratar de que nos sumerjamos en esta interesante forma de vida. Ya sin más dilación empezamos con la lista. Número 5. Steve Jobs. Sobre la vida, manera de ser, filosofía y genialidad de Steve Jobs se han escrito ríos de tinta, se han producido documentales y por supuesto se han hecho unas cuantas películas. Y es que la vida de este emprendedor californiano está llena de momentos dignos de ser contados por cualquier medio. Por todos es conocido que creó un imperio junto a su amigo Zosniak, comenzando a crear una computadora en el garaje de la casa de sus padres. Y aunque él no era el genio informático, sí fue el genio que llevó a la empresa hasta donde él quiso. Además, en su vida, toda digna de mención, hay un suceso que rebosa estoicismo por todos los lados. Cuando el propio fundador de Apple y una vez en lo alto de la cima fue despedido de la propia empresa que él creó, lógicamente quedó afectado y perplejo. Imaginad ser despedidos de una empresa de mega éxito que tú mismo has creado. Este hecho le hubiese destrozado mentalmente a muchísimas personas. Él, a pesar de estar algún tiempo realmente sin rumbo, consiguió enderezarse y salir con más fuerza de todo esto que estaba pasando. Creó los ordenadores Next, de los cuales, por cierto, yo me acuerdo porque soy un anciano ya. Creó Pixar y consiguió volver a Apple por la puerta grande cuando la habían expulsado ruinamente años atrás. Sin duda alguna, aguantó estoicamente todas las adversidades que le pudieron venir y se sobrepuso de forma brillante. Volviendo a Apple con nuevas ideas y soluciones que se meterían en el bolsillo a todo el mundo. Y es que Jobs volvía a su empresa después de ser despedido con un iPod, un iMac, un iPhone bajo el brazo, que en fin, no hace falta que diga en el puesto que se encuentra hoy en día estos dispositivos. El mismo, año más tarde, reconocería en su famoso discurso en la Universidad de Stanford que el hecho de ser despedido de Apple, su empresa, fue lo mejor que le podía haber sucedido, que le liberó para entrar en uno de los procesos más creativos de su vida. Sin duda alguna, una gran figura estoica que tiene tres películas dedicadas a su figura y que tratan todos sus momentos más importantes. A mí me gustaron las tres que hay, pero en especial disfruté Piratas de Silicon Valley. Es cuestión de gustos. ¿A ti cuál te gusta más? Número 4. Star Trek. En la película de 1979, Viaje a las estrellas, los nativos del planeta vulcano son una especie humanoide muy avanzada, conocidos en la galaxia por sus mentes lógicas, con cuyos resultados su civilización disfrutó de milenios de paz y prosperidad. Esto no siempre fue así. Históricamente, los vulcanos habrían sido una raza extremadamente violenta, propensos a todo tipo del libertinaje y a la guerra. Sin embargo, cuando su especie fue llevada al borde de la aniquilación, un solo individuo, Surak, introdujo una nueva práctica filosófica basada en la lógica pura. Surak sostenía que la causa de todos los conflictos en su planeta fue la incapacidad de la gente para controlar sus emociones. Por ello, Surak y su creciente grupo de seguidores aprendieron y enseñaron a controlar y reprimir las emociones eventualmente. Todos los ciudadanos de Vulcano adoptaron esa forma de pensar y esta filosofía se convirtió en una parte integral y necesaria de su cultura. En Viaje a las Estrellas, las enseñanzas de Surak hacen una semblanza del estoicismo en la creencia que un individuo no debe negar la desesperación de su situación actual, sino de aceptarla tal y como es. Como Epíteto enseñó, solo hay un camino a la felicidad y consiste en dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. Un proverbio vulcano expresa el pensamiento de manera similar. Al aceptar lo inevitable, encontraremos la paz. Ambos pensamientos hacen hincapié en la necesidad de eliminar la lucha emocional con cualquier cosa que no podemos controlar o cambiar. Número 3. Batman. Con la premisa de que toda piedra en el camino en la vida de una persona tiene un sentido y un porqué, nos situamos en aquel callejón de Gotham donde los padres de Batman son asesinados frente a la mirada inocente de su pequeño hijo Bruce Wayne. Este hecho, desde luego impresionante y extraordinario, marcaría de por vida al joven huérfano y serviría de detonante para que dedicase su vida a luchar contra el mal. Durante su juventud y formación, aprende a tener templanza y serenidad en situaciones complejas. Supera sus miedos enfrentándose cara a cara contra ellos. Él, por ejemplo, utiliza la forma y actitudes de un murciélago porque de niño les tiene un miedo pavoroso. En vez de alejarlos de su vida, toma su forma y costumbres para derrotar de una forma brillante a uno de sus peores miedos. Batman no va a luchar en contra del destino, lo asume. Su logos o su dios le ha propuesto un enemigo o varios enemigos para que él se dedique a combatirlos, sacando así lo mejor de sí mismo, tanto físicamente como intelectualmente como poniendo también al servicio de su cometido todos los bienes económicos que hereda de su padre. Por todo esto, por su virtud a la hora de prepararse siendo consciente de que el mal existe y que tiene que combatirlo sin tener ningún superpoder, Batman es un verdadero personaje de ficción estoico que no pierde el control en ningún momento. Ha mejorado y entrenado su virtud y templanza al máximo. Él al final comprende que logos le ha puesto en esa situación para salvar a los inocentes del mal, que acecha por todas partes y sin descanso. Él no para de entrenar, preparándose y gastando toda su fortuna en esta misión que entiende que ha sido predestinada para él. Por supuesto, en las películas dedicadas al personaje se aprecia esta filosofía estoica y es por esto que está en este número 3 de esta lista. Número 2. Gladiator. Marco Aurelio es seguramente el personaje más ilustre y conocido de los que han seguido la doctrina del estoicismo fielmente. La gran obra de Marco Aurelio, Meditaciones, escrita en griego helenístico durante las campañas de la década del 170, todavía está considerada como un monumento al gobierno perfecto. Se la suele describir como una obra escrita de manera exquisita y con infinita ternura. Todas las cosas se hallan entrelazadas entre sí y su común vínculo es sagrado y casi ninguna es extraña a la otra, porque todas están coordinadas y contribuyen al orden del mismo mundo. Máximo, el protagonista de la película, pasa de ser el preferido de Marco Aurelio a ser renegado por su propio ejército, a causa de las malvadas acusaciones de cómodo hijo del emperador recientemente fallecido. Incluso es condenado a muerte, de la cual escapa con un acto de valentía digno de admiración. Pero por si todo esto no es suficiente, tiene que soportar cómo es despojado de lo que más quería, su familia, la cual es asesinada cruelmente, dejando a Máximo totalmente hundido. Y es que no hay estoicismo que consuele este hecho. A pesar de todo, se mantiene frío y calculador para llevar a cabo su venganza, en lo que sin duda es ya un acto estoico apreciable, dada las dificultades por las que tuvo y tendrá que pasar hasta llegar a su momento álgido de venganza. También acepta su nuevo destino que no es otro que el de recuperar su prestigio y devolver a Roma el sentido y el honor por el que luchó Marco Aurelio. Por el autocontrol, la virtud de Máximo, así como por lo influyente en la película del gran emperador Marco Aurelio, Adalid del estoicismo, la gran gladiator está en este merecidísimo número 2. Número 1. Rocky Si no gano, lo único que voy a demostrar es que sé resistir los golpes. Vaya frase de Rocky. Y es que si un personaje de película nos ha enseñado a afrontar los golpes de la vida tanto metafóricos como materiales y que estos te sirvan para seguir adelante con más fuerza y empeño en tu objetivo, ese es Rocky Balboa. Balboa sabe que él mismo es su peor adversario y sabe que un campeón no nace campeón, se hace campeón. La victoria interna contra ti mismo si la gana estará a superar cualquier obstáculo. Rocky demuestra que para superar cualquier adversidad en la vida, debemos entregarnos en cuerpo y alma a nuestros objetivos y aguantar los golpes que seguro nos van a caer. Y desde luego a Rocky le caen muchos golpes a lo largo de su vida. Es por esto y por su manera de afrontarlos que está en el número 1, ya que tu éxito en la vida no está en las limitaciones que tengas, sino en sacar el máximo provecho a tus virtudes, buscar la felicidad afrontando lo que te viene de manera estoica y sin permitir que ningún suceso o golpe que te venga te tumbe a la lona o te ablaste de espíritu. La saga Rocky, a lo largo de sus entregas, nos muestran a un personaje principal que tiene que afrontar verdaderas adversidades, pero que gracias a su afán de superación y actitud estoica consigue afrontar de la mejor manera posible, obtener sus resultados e incluso cuando se ha arruinado económicamente, pierda a sus seres queridos o cuando ve que su rival es más joven y fuerte. La saga de Rocky, con sus dos primeras entregas brillantes y una última película con Stallone ya bastante mayorcito, es muy recomendable también, dan una lección de estoicismo que a mi juicio sabe conectar con el espectador y hacen reflexionar a esta gente con lo que verdaderamente importa de la vida. Así que por todo esto y por la gran inmensidad de golpes que el bueno de Rocky recibe a lo largo de sus casi 10 horas de metraje, sumando todas las cintas, se encuentra en el número uno. Si has aguantado estoicamente hasta este punto del vídeo, por favor dale un like, me ayudarías muchísimo, así como comentando con películas o personajes estoicos que se te vengan a la mente, te deseo todo lo mejor, que aguantes estoicamente las adversidades que te lleguen en la vida, suscríbete si no lo estás, muchísimas gracias por la atención, yo soy Fénix Rubio, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.